qué onda chicos de youtube siempre en un nuevo vídeo de briga buena idea me dijiste que que había viste que jugar a que había gente jugando este juego bueno hoy día no bueno solamente me y que me dijeron que jugarán bueno el vídeo de briga de y el de pixel gun que subí hace un día verdad así que vamos a darle a jugar hoy día que hablar sobre cómo hackearlo se puede o no porque se murió y vamos y vamos a ver si hay gente bueno primero vamos a hablar porque se murió obligada de bueno como algunos ya saben y otros no bebendo y compró la mayor acciones la mayor parte de que no la mayor ha sido mira y gente aquí bueno oye hay gente aquí hasta fa mira hay tres personas listo porque está así si yo lo arreglé vale bebendo y compró la mayor parte de mira se tiene bueno después morir un bro y me mata compró la mayor parte de acción de game lo y por lo tanto pues ellos toman la decisión no por implique en el 20 bueno 26 es una empresa grandísima francesa que se dedica se dedica más que toda la telecomunicación al cine a la música y bueno y ahora a los videojuegos también como como pueden ver como los videojuegos están dando dinero pues hay que dedicarse a todo un poco verdad entonces ahí ahí pues el dueño de game lo que era napoleón buena parte en real y así se llamaba el tipo guata pero como tienes es bueno rayos como que y me lo quita tiene arma de navidad este tipo y está cambiando allá arriba de rata ese y bueno pues ellos toman ahora la decisión ellos deciden qué onda qué pasa en este tipo es un campero de miércoles bueno ya deciden qué pasa con el futuro de la empresa creo que antes para cambiar para curarse uno iba acá verdad y le va a cambiar y así se cura o no era así ahora sí bueno yo juraba que era así o antes era así ya no hubiera hace tiempo bueno pues si ellos toman el curso de la empresa si ponen videojuegos o no si sacan reliquias y se hacen copias como hacía este que in love normal napoleón buena parte y eso y ahora como hackear obliga es un tema que siempre me lo han preguntado hace años desde que estoy subiendo obliga de que como se hackea que si lo hackeaste que como lo hago y etcétera etcétera y me cargo un anuncio porque y se cierra el juego porque es increíble y bueno la verdad es que no sé cómo se hackea no sé cómo se hackea nunca he hackeado obliga de nunca o sea no sé para lo que no sepas y los que son veteranos ya saben a de hace tiempo verdad este katana boy si no se acuerdan cuando recién se en realidad no sé quién puso obliga de bueno en habla hispana no quiero decir que fui yo pero puede ser que si era no sé ustedes digan pero mira hay gente mira ahora hay gente entonces katana boy me habló y no sé si está en el grupo con la peste y todo es todo el rollo me dijo ya quiero una cuenta hackeada y obliga de yo lea ya dale y me la dio no me dio una a mí otra la peste o amigo pero claro si tiene el puto escudo pues obvio que me va a matar o no y mira otra es el king este acá y bueno me dio esa cuenta y todo y la cuenta hackeada y todo después usé solamente esa cuenta después la peste crino me banearon esa cuenta me acuerdo después yo la peste crido no estaba jugando y tenía su cuenta yo le voy a después pero también tu cuenta va a seguir subiendo vídeos y tal y me prestó su cuenta que también estaba hackeada y está desgraciado ay yo justo cuando lo voy a matar de eso esta vaina y entonces ahí comenzó con su cuenta después a cuenta no sé qué onda qué pasó hoy amigo pero cada rato y cada cada que sale un anuncio se se craquea se se cierra guatafa joder como entonces que no salgan anuncios bueno entonces él me pasó una cuenta verdad bueno yo comencé a jugar con esa cuenta después a cuenta la banearon después en el página de facebook grupo ese de brigada de alguien me prestó una cuenta que era de ayer es que yo me pase a yo es porque esas dos cuentas eran de android después me pase a yo es alguien me prestó una cuenta que estaba muy rota no sé si se tenía hack no sé pero que también está muy rota en ayer y jugué con esa cuenta que no era mía siempre lo decía esta cuenta no es mía me la han prestado mucha cuenta me decía en préstamela pero como ya han prestado que me prestaron a mí verdad entonces eso eso pasó con lo que serían las cuentas no sé si si ahora un tema de putito y quien inventó los tres los bailes fue brigada y después fue fornay y bueno pues sí entonces ahora no sé cómo se hackea puede ser que sea más fácil hackear lo tienes que buscar e intentar los métodos con antiguos verdad los métodos antiguos ya que como este juego está abandonado es poco probable que le presten atención a esta cosa pero bueno tampoco vamos a decir que la gente está volviendo a jugar como loco porque va a morir o morir y me le ríe en la cara y me le ríe en la cara esta arma es mi favorita lo saben la roma no está esta es la rome si creo que sí bueno y pues eso tienes que intentar a ver yo en ayúden no lo sé en ayúdenes hay forma de hackear juegos porque hace tiempo yo hackeé pice el cún ya está recién comenzando a jugar y no tenía nada un ninja fui amigo que no que tiene que jugar con dos no puede jugar triple cual no puede jugar con tres dedos aquí ni cuatro tiene que ser dos porque entonces el juego como que no el juego este no es multito y yo estoy jugando y que con cinco dedos y yo me voy de aquí y amigos donde está lo mataste no lo habrán matado si yo quería hacer un tris shooter más triple cuátruple acá hay un tipo quería tirar la habilidad después que se queda paralizado verdad no sé por qué estoy diciendo verdad si yo no digo verdad acá hay un tipo no la verdad que este cosa una punta ahora mira tienes que como tienes que a tengo el escudo si me veo muy en peligro me lo tiro me curas médico ahora me lo tiro no sé dónde está llegó el que esperaba en punto tú me dio no verdad ahora me le río cura me médico donde está médico 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 hay el desgraciado no me cura este way oye cúrame que ese médico tiene buena habilidad porque está corre súper rápido aunque el médico corto me está curando no está matando a gente y no me cura me te mataron por puto por no curarme si hubieras curado yo te había cubierto y todos nos habíamos salvado de la de la muerte lo que ya sigo vivo pero tú estás muerto a ver y bueno y así es como como se hackea y no se hackea porque la verdad no sé cómo se hackea nunca en mi vida no es hackea un juego ostras tenía la jefferson a muy bien y a mí no me toca nada aunque yo no conmigo y me roba la kill y me roba la kill y yo estoy muerto perfecto había un ninja aquí en y bueno así es como se hackea y no se hackea porque no lo sé no sé cómo se hackea la verdad hay por cierto tengo una página de ahora se cierra mira tengo una página en facebook donde hago vídeos vídeos diferentes a juegos así que si quieres seguirme que pones en facebook arroba john espacio l punto ve y pones página y ahí te va a salir yo le puedes seguir si es que no les cuesta tanto porque no le estoy pidiendo dinero pero tengo 81 diamante así que si quieres me puedes seguir que hago vídeos que son diferentes a esto vaya mira si yo yo compré esto vas a gastar para que escudo está recuperando para recuperarlo en luz aquí no importa recuperar escudo aquí en camino pero si yo mira si compré este tipo a no mira si yo compro este si yo compro el demoledor dan un arma de mierda pero tienes el demoledor y la tipa mira una sola skin de esta primera una sola skin o sea mira el precio una sola skin vale siete mil novecientos a ocho mil pesos una sola skin y no te dan ninguna arma pero esas son las cosas que yo no entiendo como te puede costar ocho mil pesos un personaje un personaje que no tiene nada o sea la ingeniera no es buena como tal es un personaje de papel pero aún así te cuesta ocho mil pesos que es un personaje que es un skin literalmente un personaje ocho mil pesos y sólo te dan un arma o sea estás pagando ocho mil pesos por algo que es estúpido o sea y antes costaba 10 mil y antes yo quería ver antes porque antes lo tenía en felipinas la cuenta o en china o en china algo así el pan más caro de cinco mil gemas vale 36 mil pesos que son cinco mil mira seiscientas cincuenta gemas vale once mil y setenta y cinco gemas dos dos mil gemas vale 23 mil pero le haya gustado y si es así bueno al menos hay gente jugando al menos hay gente jugando eso eso si el tipo no tenía el tipo no estaba mintiendo la verdad si había gente si había gente jugando así que si le gustó pero le da un like si no es así dale un dislike me puede seguir mi página de facebook que dedico a hacer otros tipos de vídeos que son fun y si es así lo espero por allá un saludo a todos y hasta la pista baby mira tengo para subir esto otro anuncio me voy chao